Espíritu Santo, llena mi alma y santifícame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, toca lo más profundo de nuestras almas. Remueve los defectos que ofenden el sagrado corazón de Jesús y enciende tu luz cuando la oscuridad quiera visitarme. Dame las fuerzas para continuar fiel en ese camino de oración y ayuno y bendice a todos los que también en este tiempo lo están realizando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy día 28 de nuestro ayuno, reflexionamos sobre la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. En este caminar con el Señor, Él nos invita a que cada uno de nosotros piense y reflexione sobre la vocación a la castidad. La estamos realmente viviendo. Es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque no solamente es para aquellos que no tienen quizás pareja o un cónyuge. La castidad es para todos dentro del matrimonio. También se vive la castidad. Es decir, la pureza que quizás los esposos se puedan tener. El evitar quizás serle infiel a su compañero o a su compañera. El vivir siempre con esa pureza e intención de corazón. De esa manera se vive la castidad. Y todos nos hemos llamado a vivir, a evitar todo motivo de impureza. Y la pregunta es, ¿así estás viviendo tú esta vocación o este regalo del Señor? O que el Señor nos pide que nosotros pongamos en práctica. Empecemos en eso y empecemos a trabajar y a reflexionar sobre este aspecto, este llamado, esta vocación. A la cual el Señor todos los días nos llama. Varios numerales del Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de la vocación a la castidad. Uno de esos numerales es el 2339, el cual nos dice, La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según la elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. La carta a los romanos nos recuerda esa gran invitación de amanecer puros casos delante de los ojos del Señor. Nos dicen romanos 1313, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. San Juan Bosco nos recuerda, si amáis esta virtud tan delicada, tan gentil de la pureza, seréis como los ángeles del cielo. Amando esta virtud tendréis el santo temor de Dios, la paz en el corazón. Ya no habrá congojas ni remordimientos, sino un gran atractivo por las cosas que miran al servicio de Dios y disposición para sufrir todo por Él. Ofrezcamos este día 28 en nuestro ayuno, pidiendo al Señor que nos haga casos y puros ante sus ojos y por cada una de las intenciones que ahora cada uno de ustedes van a colocar aquí. Recibe Dios, Padre de amor y misericordia, cada una de las intenciones que todos tus hijos han venido a presentarte aquí. También aquello que queda en lo profundo de sus corazones, pidiendo la intercesión de la Madre del Cielo, la Santísima Virgen María de San José, de San Miguel y de cada uno de los santos de su devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Espíritu Santo, llena mi alma y santifícame. Dios les bendiga.